Te oculta algo y en el momento en que salga eso, porque va a salir en esta luna llena, va a ser la verdad, si no es en esta, va a ser durante estos seis meses que quedan, de acuerdo. Y en el momento en que salga, es como que... Hola, mi queridísimo Scorpio, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo. Vamos a ver qué te depara este mes de julio, y para ello empezamos con el 6 de bastos. Esta carta, el 6 de bastos, era la que te salió en tu lectura anual y era la que te iba a manejar la energía de este mes. Esta carta viene a decirte que durante este mes va a haber un éxito material, una victoria, de acuerdo, como que vas a empezar a avanzar. Es posible que quizás tengas dudas en estos momentos, pero todas estas dudas se van a despejar ahora, en el mes de julio, de acuerdo. No pierdas el enfoque, porque te está diciendo que tienes que confiar en ti, confiar en que puedes conseguirlo, para poder avanzar hacia donde tú quieres. Vas a sufrir, o mejor dicho, vas a recibir un reconocimiento, bien sea en el trabajo, bien sea en la familia, un reconocimiento, y tú te vas a sentir orgulloso o orgullosa de lo que has conseguido. De acuerdo, vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas, qué más nos quieren revelar, qué sorpresas te quieren decir. Muy bien, una cartita para Scorpio, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. Luego hablaremos también del tema del trabajo, del amor y el último consejo para general y luego el oráculo, así que no te pierdas absolutamente nada de esta lectura. Fíjate, la carta de la muerte, tu arcano mayor, el arcano mayor del juicio, el 8 de copas, el 9 de espadas y el as de copas. Muy bien, comenzamos por tu arcano mayor, el arcano mayor número 13, la carta de la muerte, aquí es el señor de las sombras, de acuerdo. Fíjate cómo está mirando aquí a esa pareja, a esos personajes que se están yendo con esa mariposa. Hay un pozo y un camino que se adentra en el bosque, ¿no? Y lo mira desde lejos. Quizás va a haber un final, y eso es verdad, pero quizás tengas que mirar muy, muy dentro de ti, ¿no? Hay algo que aún te inquieta, hay algo que aún te frena, hay algo que no acabas de sanar del todo, ¿de acuerdo? Y esta carta, tu arcano mayor, nos viene a decir que necesitas poner final a algo, despedirte de algo o de alguien, ¿de acuerdo? Es como que aún sientes algo de remordimientos o algo por algo que pasó. La carta de la muerte te indica que algo termina, ¿de acuerdo? Y da paso a algo nuevo. Es como un final, una transición, es un cortar con el pasado. Por eso quizás esa angustia o ese dolor o ese remordimiento, ¿de acuerdo? Por no haber hecho algo, pues eso tienes que sanarlo y cerrar esa puerta. Porque hasta que tú no cierres esa puerta, no se abrirá otra, ¿de acuerdo? En el tema del amor, ¿vale? Va a haber un crecimiento personal en la relación o una transformación. También es posible que te liberes de algunos patrones tóxicos. Y quizás algunos cambios van a haber en el tema del amor. Seguimos con la carta del juicio, el arcano mayor número 20, ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Fíjate que lo vemos pues con un montón de fruta, con los gnomos, ahí está. Y la mujer que está saliendo de la casa, ¿de acuerdo? Él está feliz, bebiendo, ahí una bebida y con todo ese fruto, esa cosecha que has recogido, ¿no? Esta carta, la carta del juicio aquí, la carta de la cosecha, nos indica que efectivamente, si tú haces todo ese trabajo que te indica tu carta, tu arcano mayor, la carta número 13, si tú haces todo ese trabajo, empiezas a salir de ese estancamiento, dejas de hacer juicios, empiezas a superar ese miedo al futuro y te levantas, vas a recoger grandes cosechas, va a haber una gran claridad en ti, una gran renovación, una gran transformación y un gran renacimiento. Esta carta te viene a decir que si tú agarras las actitudes correctas, ¿de acuerdo? Tendrás grandes comienzos y grandes cosechas, es lo que tienes que hacer, pero tienes que agarrar esa actitud correcta, porque últimamente pues quizás no has estado muy encaminado en tu esencia, en quién eres realmente, ¿no? Como bien nos decía el 6 de bastos que te nos salía, que es la energía que vas a manejar durante todo el mes, pues sí que va a haber un reconocimiento, pero para que haya un reconocimiento no tienes que dudar de ti y tienes que cerrar esas puertas y eliminar de tu vida lo que ya no quieres, ¿de acuerdo? Porque luego fíjate que nos sale el 8 de copas o el 8 de cálices que es aquí. Y vamos ahí, cómo está el castillo en el fondo, están las copas, no las quiere mirar y está pensando, ¿no? Hay muchos racimos de uva, esto nos indica que va a haber gran abundancia en tu vida y esta carta nos indica que vas a vivir un desplazamiento, bien sea durante este mes o durante este próximo año, ¿no? Recordemos que este mes va a estar muy movido porque es la segunda luna llena en el signo de Capricornio y el signo de Capricornio es que nos estructuremos y nos organicemos, ¿de acuerdo? Es trabajar duro para conseguir lo que realmente queremos. Y es muy raro que haya dos lunas llenas tan seguidas en el mismo signo. Entonces esta carta te viene a decir que efectivamente va a haber un final, un final de una etapa que ya nos lo decía la carta de la muerte, ¿no? Tu arcano mayor, te está invitando a que te muevas, a que ya está bien de estar ahí en stand-by, ¿no? Esperando a que todo venga a ti sin tú mover un dedo. No, mi queridísimo Scorpio, tienes que moverte, moverte, avanzar, ¿de acuerdo? Es momento de reflexionar, de explorar realmente qué es lo que tú quieres y descubrir qué camino necesitas seguir para dejar todo lo que ya no quieres atrás, ¿de acuerdo? Porque luego nos sale el nueve de espadas. Ahí la vemos en la habitación, pues que está como lamentándose, ¿no? Esta carta, el nueve de espadas, el nueve de atanes, que sale por aquí, fíjate cómo le entra la luz de la luna llena por la ventana y efectivamente recordemos que las lunas llenas son finales. Esta luna llena en Capricornio, pues, te va a empujar como que necesitas, ¿de acuerdo? Dejar cosas atrás y emprender ese nuevo camino, porque es como que estás cansado o cansada o aburrida o aburrido de, pues, este señor se ha aburrido del castillo, se ha aburrido de estar cuidando las copas y ahora quiere probar cosas nuevas y efectivamente está mirando y reflexionando qué es lo que quiere realmente. Esta carta, el nueve de espadas, nos viene a indicar, pues, que tienes pensamientos que te están quitando el sueño. Últimamente, seguramente no has podido dormir bien porque has estado dándole y dándole muchas vueltas a la cabeza. Quizás, pues, te estaba rondando algo que llevas arrastrando de tu pasado, algo que necesitas soltar y eso te está produciendo mucha ansiedad y no, no, como que no pegas ojo, no descansas bien durante las noches, ¿no? Quizás también puede ser que tengas miedo, miedo quizás a enfrentarte a algo que no, como que no te apetece enfrentarte porque quizás tienes miedo a volver a revivir ese sentimiento de enfrentamiento que viviste en algún momento de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces es como que tienes miedo a volver a vivir esa emoción. Pero esa emoción, si no la sanas, si no la superas, si no te enfrentas a ella, seguirás viviéndola continuamente porque el universo te la pondrá continuamente para que sigas viviéndola, ¿de acuerdo? Luego nos sale el as de copas, ahí lo tienes. Los ases son, pues, inicios, nos indican inicios y este as, el as de copas, nos trae efectivamente el mensaje de que tienes que explorar dentro de ti, tienes que buscar la esperanza, no perderla, tienes que confiar en ti y en tu intuición, ¿de acuerdo? Tienes que volver a agarrar esa ilusión que tenías por las cosas porque es como que la has perdido y tienes que volver a agarrar esa ilusión. Es como que te sientes melancólico o melancólica o tienes una sensación de estar como en soledad o necesitas quizás también estar en soledad para poder reflexionar respecto a todo lo que estás viviendo interiormente realmente porque nos han salido copas tu arcano mayor y la carta del juicio, ¿de acuerdo? Entonces es como que necesitas volver a renacer de nuevo. Esta carta también nos dice que es momento de que se te abran nuevas puertas para poder alcanzar tus metas y que muy probablemente lleguen nuevas relaciones a tu vida. Ahora, vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo. Muy bien, el 4 de espadas, el 10 de espadas y el 3 de espadas. Efectivamente, estás mucho, mucho, mucho en la cabeza la energía de aire, Géminis, Libra y Acuario, ¿de acuerdo? Estás mucho dándole vueltas a un asunto que te está como reconcomiendo en algo, ¿no? Porque luego nos sale, fíjate, el 4 de espadas. Ahí lo tienes, que está ahí tumbado, debajo de un árbol, mirando hacia el cielo, al lado de un río. Ahí está, mira el patito ahí nadando, ¿no? Y esta carta, el 4 de espadas, ¿qué nos viene a decir? Pues que necesitas descansar. Él está ahí tumbado al lado del árbol. Hay algo en tu vida que necesitas descansar. Estás como cansado. Quizás cansado de vivir las mismas situaciones, que te están removiendo cosas que no quieres, como bien te he dicho. Quizás cansado de estar estancado o estancada en ese pasado o en esa vida que llevas. O cansado de tener ese miedo al futuro, ¿no? Y eso te está produciendo mucha desesperación. Entonces es momento de aislarte. Quizás es momento de estar en soledad, en desconexión de todo lo que te rodea, de todo tu entorno, para reconectar contigo. Porque si te fijas está tumbado en la sombra de un árbol, ¿no? Pero está él solo, porque necesita reconectar con él mismo. Necesita volver a sentir esa conexión con lo divino. Entonces es como que es momento de que medites, es momento de prepararte para ese triunfo que llegará. Porque fíjate que luego nos sale el 10 de espadas. Ahí lo tienes. La vemos como está atrapada, rodeada de espadas, ahí en el fuego, en el caldero. Unos jabalís con unos jabatos, lo miran, la miran, ¿vale? Y ella está ahí pues como atrapada. Está triste, mirando, ¿no? Esta carta, el 10 de atanes, el 10 de espadas, nos indica que a peor ya no puedes ir. Mi queridísimo Scorpio, solo te queda volver a renacer, volver a levantarte. Efectivamente te sientes atrapado en algo, ¿no? Atrapado o atrapada en una relación, atrapada en el trabajo, atrapada en el entorno, atrapado o atrapada que no puedes avanzar, ¿no? Y es como que te sientes así. Es un sentimiento muy, muy... que lo sientes dentro de ti. Y por eso no duermes, porque estás dándole muchas vueltas a las cosas. Y por eso es momento de que reflexiones, ¿no? Esta carta nos indica que vas a tener que... que de esta situación va a haber un gran aprendizaje, ¿de acuerdo? Vas a aprender mucho y no vas a volver a caer otra vez en el mismo... bucle, ¿no? En el mismo círculo. Es como que va a haber una renovación en tu vida. Pero antes tienes que tocar fondo. Y estás en ello ahora mismo. Estás tocando fondo ahora mismo. Quizás vivas una crisis. Puede ser una crisis circunstancial, ¿no? Una crisis de que no sabes... No... Has perdido esa esencia. No sabes exactamente quién eres. Y eso tienes que volverlo a recuperar. ¿De acuerdo, mi queridísimo Scorpio? Así que libérate de todo ese peso y comienza de nuevo. Porque el final llega. Porque ya nos lo han dicho varias veces. Varias cartas que un final llega para ti. Con la carta de la muerte. La carta del juicio. El ocho de copas. Ahora el diez de espadas. ¿De acuerdo? Y luego nos sale el tres de espadas. Ahí la tienes. Fíjate que viene del mercado de comprar y va hacia su refugio, ¿no? Hacia su refugio que es su yo interno. Su luz. Su esencia. Su presencia. No mira hacia atrás. Ella va directa, cargada de bolsas. Porque lleva cargada de responsabilidades. ¿De acuerdo? Y se quiere meter en su cueva. En esa cueva que nadie la molesta. Que ahí puede ser ella misma. Que puede revivir esos sentimientos, ¿no? Porque fíjate como el diez de espadas le da la espalda al nueve de espadas. Como el tres de espadas está también dándole la espalda al nueve de espadas. Y mirando a las de espadas como que necesita volver a reconectar con esos sentimientos, ¿no? Con esa emoción. Con explorar dentro de ella, ¿no? Por eso va hacia la cueva. Porque justamente la puerta ha quedado mirando hacia las de copas. Esta carta, el tres de espadas, nos indica que efectivamente hay un trauma. Un trauma que tienes que sanar. Búscate un buen coach, un mentor, un psicólogo, un terapeuta. De acuerdo. Que te ayude a sanar ese trauma. Esa herida del corazón, ¿no? En el momento en que te liberes de eso pues va a haber como una claridad emocional. Es como que te vas a quitar todas esas... ese pesar, ¿no? Que tenías dentro. Hay heridas que hay que sanar. ¿De acuerdo? Y seguramente te vaya a remover todo en esa luna llena en el signo de Capricornio. porque es cuando se va a mostrar esa verdad que te va a doler. Esa verdad que tú no querías ver y que estabas como escondiendo entre las nubes pues va a ser mostrada. Y va a llegar el momento en que vas a tener que salir de tu cueva y mostrar realmente quién eres al mundo. ¿De acuerdo? Porque fíjate que seguimos con el dos de espadas. Ya te digo que estás mucho en la cabeza. Y el caballo de oros o de pentáculos. Bueno, seguimos con el dos de espadas. El dos de espadas, ahí lo tienes con una guadaña. Ahí está, ¿vale? Cortando el heno. Fíjate que lleva una mano en el bolsillo y están ahí hablando y es como que está escondiendo algo, ¿no? En el bolsillo. Esta carta, el dos de espadas, nos viene a indicar para ti que estás dudando. Hay muchas dudas, ¿vale? Tienes mucha tensión. Dudas entre qué camino elegir, ¿no? Es como que dudas realmente si quieres o no quieres seguir en ese entorno, en esa situación, en esa relación, en ese trabajo, ¿no? En eso que estás viviendo. Tienes muchísimas dudas y también no estás afrontando. Y efectivamente, no estás afrontando esa situación incómoda. Eso que te está removiendo pues todas esas emociones que parecía que las tenías escondidas pero que no ha sido así. Entonces, eso produce que te estanques. Alguien te está ocultando algo. Te oculta algo. Y en el momento en que salga eso, porque va a salir en esta luna llena, va a ser la verdad. Si no es en esta, va a ser durante estos seis meses que quedan, ¿de acuerdo? Y en el momento en que salga, es como que empezarás a ver las cosas realmente como son. Empezarás a reflexionar como el ocho de copas para ver qué camino vas a elegir, ¿de acuerdo? Y entonces empezarás a ser más consciente de lo que deseas. Y encontrarás esa paz y ese equilibrio que necesitas. ¿Por qué? Porque te estás limitando en algo en tu vida, ¿de acuerdo? Porque luego, fíjate que seguimos con el caballo de oros o de pentáculos. Va ella ahí, toda puesta de subida del caballo con flores, con ese pentáculo, un pajarito que le va siguiendo, parece un gorrión, ¿de acuerdo? Y esta carta, el caballo de oros, te dice pues que las cosas van a ir despacio. No tienes que acelerarte, ¿vale? Las cosas van despacio. Cuando son sanar heridas, que son muy profundas, pues no se sanan de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso y necesitas un tiempo para hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas van a ir lentas, pero eso no quita que pierdas el objetivo. Tienes que estar pendiente de ese objetivo, de hacia dónde quieres ir, ¿de acuerdo? No seas testarudo o testaruda, sino simplemente fluye y déjate llevar. ¿Por qué? Porque vas a encontrar obstáculos en el camino y es lógico porque cuando tú sanas empiezas a encontrar esos obstáculos. Pero en el momento en que superas esos obstáculos es como que te liberas. Hay una gran liberación. Dedica tiempo para ti, mucho tiempo para ti y sé realista porque este caballo te lleva a gran crecimiento material, pero tienes que confiar en ti y en tus habilidades y ver que ese progreso es necesario para ti, ¿de acuerdo? Porque en la base se nos queda fíjate el 8 de bastos. Ahí lo tienes. Mira cómo está ahí tú sentada en la tierra y como que está mirando ahí todos los bastos. También es como que parece que está como encerrada. Esta carta nos indica que va a haber un movimiento, va a haber un movimiento de ciclo, va a haber un crecimiento, va a haber como que sigues estancada o estancada o estancado y necesitas salir de ese estancamiento y ese estancamiento vas a salir a raíz de una noticia o algo de lo que te vas a enterar, ¿de acuerdo? Y esa noticia va a hacer que tomes acción y va a ser una acción rápida. Quizás también estés sufriendo algunos malos entendidos, bien sea en el trabajo, bien sea con tu pareja, por algún rumor que ha llegado a tus oídos o que va a llegar, ¿de acuerdo? Así que estate muy atento o atenta a esos malos entendidos o a esos rumores, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué te quieren decir a la hora del trabajo. Muy bien, una cartita para Scorpio, por favor. Fíjate que nos han salido dos ochos y este mes es el... este año, perdón, suman... el año suman ocho, ¿vale? Es el número ocho. Es un número que se asocia con el éxito, fíjate, el seis de bastos, ¿no? Con la riqueza y el poder, con la riqueza de la carta del juicio, el caballo de oros, ¿de acuerdo? Y el poder, el poder de sanar todo lo que tienes aquí, ¿no? En la mesa, todo lo que se nos ha presentado en la mesa. Representa la realización y la capacidad de manejar, pues, todos esos desafíos y esas responsabilidades que se te vayan presentando en la vida, pues, con muchísima entereza. Nos trae abundancia para ti y también resona con la manifestación de tus deseos. Así que, si tú sabes exactamente qué es lo que tú quieres, pues, durante este año lo vas a conseguir. Mes de agosto, muy importante para ti, mi queridísimo Scorpio, es como que de aquí a un mes, en ese mes de agosto, vas a vivir como un gran cambio en tu vida. El 8 del 8, gran portal para ti, ¿de acuerdo? Ese portal maravilloso que te va a abrir las puertas a algo que tú no esperas. También me están diciendo el 8 de noviembre, muchos de ustedes cumplen años, ¿de acuerdo? Y el 8 de enero del año que viene, sé que queda mucho, pero también me lo están diciendo. Así que, atento o atenta a esas fechas. Vamos a ver, fíjate, la carta número 13, muy bien. Para mí, el número 13 es un número de buena suerte, es un número del dinero, es un número que atrae el dinero. Para mucha gente es de mala suerte, pero no, para mí es un número de abundancia de que el dinero va a llegar a tu vida, ¿de acuerdo? Así que, atento también a la numerología porque te lo están como poniendo, ¿no? Te lo están diciendo, te lo están mostrando para que no decaigas, para que no caigas en ese 9 de espadas, ¿no? para que te sigas, no pierdas la esperanza, sigas esperanzada o esperanzado. Fíjate, la elección. ¿Y qué vemos ahí? Pues vemos una balanza, el símbolo de Libra. Esta carta nos indica que efectivamente es momento de equilibrar y dejar cosas atrás. En Libra está el nodo sur y es momento de dejar, pues, todo ese pasado, ¿no? Cerrar esa puerta. Y te dicen, recuerda que la decisión final te pertenece. Efectivamente, en el tema laboral, ya bien sea en el laboral o en general, la decisión, la última decisión la tienes tú. ¿Tú quieres seguir en ese trabajo o quieres cambiar de trabajo? ¿Tú quieres seguir en esa relación o quieres cambiar de relación? ¿Tú quieres emprender ese camino, fíjate, y abrir esa puerta que te lleve a la abundancia por muy lenta que sea? Pues, tuya es la decisión. ¿Tú quieres sanar esas heridas? Tú eres el único o la única que tiene de tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Así que, tú eres el único o la única que tiene la elección de cerrar esa puerta. Y ahí lo han dicho. Y luego nos sale la ley de la atracción. Fíjate que yo te estaba diciendo que el número 8 era un número de manifestación de tus deseos, de atraer hacia ti lo que tú querías. Y ahora nos sale la ley de la atracción. Nos sale la carta de la ley de la atracción. Fíjate que nos sale el yin y el yang, el bien y el mal, lo positivo, lo negativo, cómo están en equilibrio y eso es lo que tú tienes que hacer, equilibrar esas energías. Y te dicen, atraes hacia ti todo lo que te sucede en la vida. Con lucidez, observa el poder de esta fuerza. Efectivamente, tú que has atraído a tu vida. Mira a ver, piénsalo, ¿no? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué es lo que tú has atraído? ¿Qué es lo que ya no quieres? ¿Qué es lo que quieres atraer? Bueno, pues ahí te dejo esas preguntas. Vamos a ver en el tema del amor cómo te va, mi queridísimo Scorpio. También te lo puedes aplicar a ti mismo o a ti misma. Recuerda que estas lecturas son generales. Así que agarra lo que más te resuene y el resto también. Déjalo que se lo lleve el universo. Y también puedes ver tu lectura de tu ascendente y tu signo lunar pues para complementar esta y también pues porque seguramente aquella pues a lo mejor te resuena un poquito más. Bueno, en el tema del amor fíjate que nos sale la carta de la confianza y que te dice en esta situación necesita que tenga fe. Bien, puede ser que necesites tener confianza con tu pareja, confianza en ti mismo o en ti misma y no perder la fe por esos cambios que llegan para ti, ¿no? Porque luego nos sale la conversación a corazón abierto. Ahí lo tienes. Tienes que tener una conversación con tu pareja o contigo mismo o contigo misma y te dicen hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Efectivamente, es momento de abrir ese corazón y ahora es el momento. ¿Por qué? Porque Mercurio está en cáncer. Entonces, es la forma de comunicarnos desde el corazón, desde el amor, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Ahí está, ya quiso salir. Mira qué carta más positiva mi queridísimo Scorpio. Nos sale la carta de la estrella. Ahí la tienes. ¿Y qué te dice esta carta? Pues esta carta te dice cree en ti. Eres una maravilla de la creación. Aparta tu miedo y descubre la estrella luminosa que eres. Déjala que brille a tu alrededor. Intenta controlar tu vida de manera que sea la luz del alma la que te guíe hacia el amor. No lo olvides. Las estrellas son fruto de explosiones de amor. El amor lo ilumina todo. Recuerda siempre que eres en realidad una estrella luminosa. Ahí lo tienes. Qué bonita, ¿no? Mira qué bonita carta para ti perfecta. Efectivamente cree en ti. Eres una maravilla de la creación. Efectivamente y ponle amor a toda esa situación. ¿Vale? Toda esa situación que tienes dentro que te duele o que estás viviendo ahora mismo. Pues dale ese amor ese cariño porque en el momento en que lo hagas verás como todo es comprendido, ¿no? Estás viviendo vas a vivir como un gran mes de cambios un gran mes de transformaciones de recoger frutos de cortar con el pasado de avanzar hacia ese futuro maravilloso de atraer hacia ti lo que tú deseas pero antes tienes que trabajar en ello ¿de acuerdo? Trabajar y salir de ese encierro que es como tú te sientes. Porque luego fíjate que nos vuelve a salir la carta del juicio ahí lo tienes el arcano mayor número 20 pues aquí también te lo dicen la carta del juicio y te dicen deshazte de tu miedo a ser juzgado eres una buena persona ya es hora de que abras tu corazón y liberes todo lo que guardas dentro durante demasiado tiempo tu rigor y tu contención han maltratado tu verdadera naturaleza y tu potencial no existe un camino bueno o malo limítate a ser tú mismo vuelven a decirnoslo tienes mucho miedo mi queridísimo Scorpio quizás a enfrentarte a esas heridas quizás a enfrentarte a la situación en la cual estás viviendo en la cual estás viviendo ahora mismo de acuerdo tienes mucho miedo a todo lo nuevo tienes miedo al futuro y tienes que superar ese miedo ¿no? porque realmente vas a triunfar porque fíjate que nos ha salido el 6 de bastos desde un primer momento tu carta la carta la carta que vas a estar manejándote durante este mes vas a estar moviéndote durante este mes vas a tener todo el apoyo incondicional de tus seres queridos de la gente que te quiere que te apoya en el momento en que tomes la decisión de cerrar ese capítulo en tu vida ¿de acuerdo? pero necesitas cerrar ese capítulo vamos a ver el último consejo del oráculo muy bien mira ahí lo tienes ten mucha fe así concluimos tu lectura mi queridísimo Scorpio ten mucha fe no pierdas la fe así que suscríbete dale a un like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad de corazón gracias por todo tu apoyo por todo tu cariño que pases un feliz mes de julio momento de sanar todas esas heridas no pierdas la esperanza no pierdas la fe lo vas a lograr que pases un feliz día y nos vemos muy pronto y nos vemos Gracias.